Los ciudadanos de las naciones de todo el mundo Somos anónimos Este es un mensaje de nosotros, de la resistencia, la última línea de defensa Hemos estado observando los acontecimientos del mundo se desarrollan a su alrededor Y la verdad sea dicha, estamos muy disgustados Las monstruosidades llevadas a cabo por los gobiernos de todo el mundo A diario, han crecido, ahora, también, viejo Y estamos aquí para traer estos actos pagados corporativos corruptos A la justicia Si estás cansado de ver el mundo Nuestro único planeta que llamamos nuestro hogar Ser hechatrizas Por la ilusión de las riquezas Que se basa en una hoja de papel Con el falso valor que se le imponga Si usted tiene miedo de su gobierno O miedo de despertar por la mañana a una ciudad devastada por la guerra Si usted tiene miedo de su vida que se pierdan Porque usted ha sido arrojado a las guerras sin sentido Luchando por alguien que nunca conocerás O que nunca se preocupan por usted Pero solo le importa el dinero que tiene a causa de usted Entonces usted, mi amigo Eres parte de la resistencia Si usted está oyendo esta emisión Si estás viendo esta transmisión Si usted está leyendo nuestras palabras y las letras Entonces usted, mi amigo Eres Anonymous Parte de una legión cada vez mayor Que nunca perecerá Una parte de un colectivo Que se basa en unísono Este mensaje va directamente a las personas que son conscientes de nuestra corrompida Y la sociedad no quiere Así como a las personas que no son conscientes Pero que desean estar Desear algo más en la vida Además de dinero y un trabajo Además, nosotros nunca seremos destruidos Nosotros, como en ti Y nosotros Nosotros, como en todo Y todo el mundo Nosotros, como una idea Las ideas no pueden ser arrestados Asesinados O se rompen No puede ser interferido Ni puede ser detenido Ideas Como valor Es contagiosa Las ideas no se pueden dividir La idea está en la mente No se puede tirar a la basura en la basura No se puede borrar it Ni se puede olvidar Somos Anonymous Y somos una idea de no tener en cuenta Somos una idea Que nunca va a detener O permanecer de brazos cruzados Mientras que nuestros gobiernos Cometen actos viles contra las mismas personas Según ellos O un juramento Para servir y proteger De manera muy altamente Si usted está cansado de su gobierno Y su sistema que no funciona Si usted está cansado de la gente Que no están dispuestos a cuidar de nuestro mundo Nuestros derechos Nuestra sociedad Y sus futuras generaciones Entonces únete a nosotros Únete a la resistencia ¿Qué has hecho hasta ahora en la vida? Excepto hacer como los otros miles de millones de personas Que están pasando por el mismo proceso Sabemos Por eso se buscan con nosotros Tanto nosotros y ellos mismos Sabíamos que el momento en que se hace click en este mensaje O leemos estas palabras Que nuestro tiempo y momento Se llegó Ellos Al igual que la mayoría de las personas que te rodean Quiere un cambio para mejor Quieres compasión Quieres cuidado Usted quiere la igualdad de derechos Y una sociedad abierta Que hace impacto positivo Sin los corruptos sociedades Pagado gobierno sin interrupción Usted quiere menos valor a la posesión humana Y más valor a la vida humana Sabemos que esto es porque Usted busca convertirse anónimos Sin embargo La mayoría de la gente está preocupada Preocupado de que no van a tener éxito en la vida Preocupado de que no van a tener suficiente dinero Para alimentar a sus familias Preocupado por su futuro Preocupado de que no van a tener suficiente dinero Para pagar el alquiler Preocupado de que algunos días Que se convertirá en algo bajo Mientras que otros esperaban algo elevado de ellos Preocupado por su trabajo y su apariencia Preocupado por la muerte Quieres algo más en la vida Que solo por nacer Crecer Ganar dinero Se jubilan Y morir como los miles de millones de personas Que habitan en este planeta Y todo ello A cambio de nada Es por eso que estamos aquí Es por ello que la resistencia tiene vino No somos salvadores Somos ciudadanos preocupados Formado Construido y moldeado A partir de una idea Que se purifica con la libertad y la justicia Estuvimos aquí desde el principio Desde el comienzo de usted Desde el nacimiento de todos y de todo Estamos luchando por sus derechos Estamos luchando por ti Y tú solo Hablamos como uno Para que deseamos sin fama o ganancia Pero la sinceridad y la igualdad Sin embargo No somos solo una sola persona Grupo o comunidad que nos llamamos anónimos No somos solo los hackers como dicen los medios Y que ha corrompido con Somos usted Somos sus vecinos Somos sus padres y sus madres Somos sus hijos y sus hijas Somos sus tías y sus tíos Sus hermanas y sus hermanos Somos el pobre hombre en paro Que está buscando a su propósito en la vida Y la comida para colocar en la mesa de la familia Así como el abogado que lucha por los acusados Al tribunal de justicia Y el profesor que enseña a los niños Y la persona que entrega el correo Los estudiantes en su escuela Los trabajadores de una empresa Somos la persona cerca de usted Somos la persona que camina con ustedes La persona en el auto que están viendo en este momento Somos tu amante y enemigo Somos, y ellos Somos nosotros Este fue un mensaje de anónimos La resistencia final Este fue un llamado de justicia Somos anónimos Somos la resistencia Somos legión Somos una idea No perdonamos No nos olvidamos Unidos como uno Dividido por ninguno Esperarnos auchños ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.